Un nuevo informe de la Corporación Capital Internacional de China estima que el segmento de la demanda en la economía china podría hacer frente a mayor presión en 2019, lo que daría paso a un crecimiento del déficit. Dicha entidad pronostica además que el déficit presupuestario se incrementará al 3% en 2019 frente al 2,6% de este año. Entre tanto, el coeficiente de déficit real crecería al 4%. La corporación también prevé más medidas gubernamentales para aliviar la carga sobre los contribuyentes, así como para impulsar el consumo y estabilizar el crecimiento económico. Dichas acciones estarían en sintonía con los mensajes enviados por la recién concluida Conferencia Central de Trabajo Económico. El informe además señala que los ingresos fiscales de los gobiernos central y locales podrían descender significativamente en 2019.